En si el arte se encuentra en todo lado, muchas personas incluso hacen arte sin saber que hacen arte. El tatuaje está considerado como un arte porque nosotros pintamos sobre una piel que sería el lienzo. Entonces tenemos la capacidad de crear o recrear cosas. Es un mundo de creación, de pintura, de dibujo. Si tú me das una idea, te la puedo plasmar en la piel en la forma que yo pienso y que tú te sientas contento también. Antes el tatuaje era mal visto. Nos veíamos como personas malas, como no personas gratas dentro de la sociedad. Ahora ya ha cambiado mucho eso. Hay mucha gente, muchos artistas, futbolistas, todo. Ahora es algo más común. Es casi no común ver gente no tatuada. Eso para mí ahora es raro. Ahora todo el mundo tiene tatuajes. Los tatuadores realizamos una obra de arte que no es algo efímero o de cierto tiempo. Es algo que te va a durar toda la vida. Te lo vas a llevar a la tumba incluso. A mí me parece súper bacano que el núcleo de Pichincha entienda que el arte se encuentra en todos lados. Y espero que más artistas, músicos, pintores, toda la gente que esté involucrada en algún tipo de arte, que salga más, salga fuera del país, que hagamos algo mucho mejor.